Sean glorificados, victoriosos por la obra de la cruz. Proclamo la victoria de la cruz. Proclamo la victoria de la cruz. Proclamo, proclamo la victoria de la cruz como verdad en esta tarde. En vuestras vidas, en vuestros proyectos, en vuestras situaciones. Proclamo la victoria de la cruz en el nombre de Jesucristo. ¿Vas a orar diciendo como último punto? Señor, cual sea la situación, Señor, guárdame encima de todo. Señor, guárdame en tu gracia. Continuaré a proclamar la victoria de la cruz de Jesús. Gracias a la sangre de Dios. Empieza a declarar, Señor, esta tarde oro mi Dios y mi Rey. Que sigas guardándonos y cuidándonos bajo tu gracia. No importa cualquier otra situación. Danos gracia y favor para continuar y seguir en esta victoria para que la verdad no pueda cambiar. Mediante este conocimiento hemos recibido que hemos salido victoriosos por la obra de la cruz. A causa de tu sangre hemos vencido. A causa de tu sangre hemos vencido. Hemos proclamar y dar testimonio. Y no podamos cambiar esta verdad en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos donde te encuentras. Levanta tus manos donde te encuentras. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que tu voluntad sea de nuestras vidas. levanta tus manos y recibe la bendición levanta tus manos y recibe tu bendición y cierra tus ojos levanta tus manos, cierra tus ojos para así recibir la bendición que viene del Señor en el nombre de Jesús Cristo Señor hemos escuchado tu palabra la primera verdad que hemos vencido realmente por tu sangre en la sangre de Dios hay un poder es el poder de la victoria total en la segunda línea damos testimonio de esta verdad que en la cruz Jesús tú venciste es un trabajo totalmente completo y hecho y en el tercer lugar cualquiera sea la situación guárdanos y protégenos que sigamos en tu senda que nada nos separe de ti en el nombre de Jesucristo oro Señor por una hermana o un hermano oro por un proyecto o por una familia oro por los servidores de Dios oro por un madrimonio ahora para las situaciones que viven y atraviesan que la sangre victoriosa del Señor hable por ti mismo que la sangre victoriosa del Señor que hable por tu vida que todas las voces negativas que hablan en tu vida que se callen para siempre mientras que la sangre de Dios habla por mí habla victoria habla la deliberación habla liberación habla victoria en el nombre de Jesucristo el nazareno recibe la gracia y el favor por tu nombre Jesucristo tu nombre reciba la gloria con acción de gracias decimos gloria y adoración a ti Señor Jesucristo amén amén gloria a Dios que Dios os bendiga enormemente de donde sea que nos habéis seguido en este domingo de Pascua que seáis bendecidos enormemente tener en cuenta algo que Jesús venció en la cruz y que hay un poder en la sangre de Dios seáis bendecidos y nos veremos la próxima vez compartir este momento y seáis bendecidos que quedeis en paz aplausos gracias gracias Gracias.